¡Hola viajeros! ¿Qué os vengo a presentar hoy? Pues hoy vamos a visitar el Monasterio de Piedra. Hace mucho aire, hace fresquillo, no sé qué tal saldrá el audio, si no luego ya lo pongo yo aparte. Pero digo, bueno, yo por lo menos aprovecho esta presentación y vamos a empezar el vídeo. El Monasterio Monasterio, que es hotel, está aquí detrás mía, ¿vale? Hemos entrado, hemos comprado la entrada por internet. La hemos chequeado, a la entrada te puedes hacer una foto, que te la hacen ellos, y aquí empieza el recorrido, ¿veis? Las cascadas, etc. Os aconsejo comprar la entrada por internet, así simplemente enseñáis el móvil, chequeáis y entráis. Y nada, vamos a empezar nuestro recorrido, a ver qué tal. Bueno, te recuerdo que toda la información de cómo llegar te la dejo abajo en la cajita de descripción, con un link que te lleva directamente a mi página web. ¡Oh, qué bonita! La primera cascada que nos encontraremos es el baño de Diana. En esa zona hay varias cascadas. Continuamos el camino, pues, atravesando el lago de los Patos, hasta la cascada Trinidad. La verdad que me está sorprendiendo mucho. Vine de pequeño, hace muchísimos años, y no me acordaba de cómo era. Y tiene unas cascadas preciosas. Además, está en un momento muy bueno del año que no tiene, o sea, tiene buena cantidad de agua. Y mirad las cavidades, a ver. Aquí hay sitios por todos lados. Te puedes meter por cualquier lado. Bueno, aprovecho este momento, ¿para qué? Para recordaros que os suscribáis a mi canal. Que es muy sencillo, simplemente le tenéis que dar al botoncito de suscripción y después a la campanita. Y así YouTube os mantendrá informado en todo momento de todos mis vídeos. Recordaros también que me podéis seguir por mis otras redes, tanto por Instagram como por Facebook. Y nada, continuamos. Este vídeo lo grabamos en septiembre. Fue una buena época porque además había llovido justo días anteriores. Y la verdad es que daba gusto ver tanta agua. Llegamos hasta la cascada La Caprichosa. Que sepáis que arriba hay un mirador, en el alto de la cascada. ¡Hola! Sin duda, el Monasterio de Piedra es un gran sitio para sacar fotos con efecto seda. Así que te recomiendo, si te gusta la fotografía, traerte un trípode, plantar tu cámara y disfrutar del paisaje. Dejamos la cascada y nos vamos por aquí. Ahora toca una de las partes que para mí es lo más divertido. Y es que te tienes que subir por esta serie de grutas para llegar hasta lo alto. Bueno, esta es la zona que se llama Los Vadillos y es la zona más alta del parque. ¡Qué bonito es! ¡Mirad qué bonito! El camino está muy bien señalizado en todo momento. Las flechas te van indicando el camino para que puedas seguir sin tener pérdida. Pero de todas formas, te dejo abajo en la cajita de descripción el link, como os he dicho, de mi página web, donde podéis descargaros un mapa donde viene perfectamente todo el camino y todos los puntos señalizados. Para que no te pierdas nada del parque. La lluvia de los días anteriores pues estaba súper bien. O a lo mejor es lo normal. Aquí, que como ha llovido estos días atrás, que a lo mejor, pues no tiene tanta agua. Bueno, pasear por aquí es una delicia. Esta es la zona de los fresnos altos y bajos. ¡Vamos, mirad! Este es un replicamiento. ¡Hala! Los árboles tienen vida. Es el sonido del árbol al moverse, porque hace aire y pega ahí contra la madera. Bueno, bueno, bueno. Lo he flipado. Aquí tenemos la cascada iris. Y bueno, ahora toca una de las partes más aventureras. Y es que la cascada de la cola de caballo está justo aquí, nace aquí. Pero claro, lo mejor es verla desde abajo. Y para ir abajo, pues hay que bajar, pues por aquí. Y es que esta gruta es toda una maravilla. Por lo menos a mí me encantó. Porque tienes vistas tanto a la catarata y luego, como remate final, hay que atravesar la cascada. Es que tengo los pies súper grandes para... Es que tengo los pies súper grandes para... Mira. 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 Mira qué detalles. Mira. Aaaaaaay. ¡Gracias! ¡Venimos de ahí arriba! ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola este sitio! Las escaleritas, las escaleritas, escaleritas, escaleritas... Es increíble las vistas que hay desde los miradores de la gruta. Y bueno, toca la hora de bajar. ¡Ahí está bajo el todo! ¡Hala! 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 ¡Ese es el interior! ¡Cómo moja! ¡Ah! 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 ¡Hala! 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 ¡Qué chorrea todo el agua para abajo! Y ya casi casi llegando a la salida está la zona donde hay unas aves. Aquí antes de la pandemia pues hacían vuelos de rapaces. Y bueno como veis en el mapa el parque es grande y como no tenía suficiente pues decidí ir a una zona que es menos concurrida que es tirar por el paseo de la Olmeda. Este paseo te lleva directamente hasta el mirador de la Punta Negra. La verdad que bueno pues el recorrido pues no es tan bonito como por el resto del parque. Y bueno luego al final del todo pues hay este pequeño mirador con vistas hacia el monasterio que se ve ahí al fondo. Luego ya desde este punto pues simplemente toca darse la vuelta, pasar por la cascada sombría y ya pues poco a poco ir caminando hacia la salida. Pero aunque salgamos, esto no termina aquí. De hecho queda todavía visitar el monasterio. Pero bueno como tampoco lo quiero alargar mucho pues lo dejo ya para el próximo vídeo. De todas formas os dejo aquí un pequeño adelanto de lo que vamos a ver. Me despido aquí hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!